La agenda carnavalera se vive intensamente conforme va llegando el gran día de disfrutar el gran carnaval cruceño. Porque este es un carnaval solidario, los niños de los hogares tuvieron su minicorso en el Coliseo del Hogar de Niños Don Bosco, en donde se contó con la presencia de nuestras hermosas soberanas del carnaval cruceño, Roxana del Río y Jennifer García. Bueno, que muchas gracias por habernos invitado y que estoy muy feliz por haber participado a esta linda fiestita, porque realmente contagian de mucha alegría, mucha energía y sobre todo les encanta el carnaval al igual que a nosotros. Bueno, estoy asistiendo a todas las actividades carnavaleras y en esta tarde es tan maravilloso que nos encontramos con todos estos hermosísimos niños aquí en esta fiesta viviendo previo a lo que será todo el carnaval. Al son de la tamborita, los pascaneros del municipio de La Guardia proclamaron a su soberana Nicole Castedo e invitan a la población a disfrutar del carnaval de La Guardia. Sí, feliz carnaval y estoy muy agradecida por estar reina con toda mi familia, los pascaneros. Invitamos a toda la comunidad boliviana a asistir al carnaval del curso en La Guardia. Los camas cachafaces junto a los piltrafas coronan esta noche a tu soberana Nicole Primero. Buenas noches, aquí contenta, pasándola súper con los camas cachafaces y los piltrafas, muy contenta de haber sido reina de estas dos comparsas que son tradicionales. Orgullosa de haber sido ya que por lo menos por los camas cachafaces me he criado con ellos. ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva el carnaval!